Tras tres años de sequía, las lluvias han regresado a la capital paraguaya, perjudicando a los habitantes del barrio La Chacarita a las orillas de la Bahía de Asunción. Jennifer González es una de las damnificadas y junto a su familia ha tenido que rescatar lo que ha podido de la inundación que produjo en la zona la crecida del río Paraguay. González, al igual que muchas familias de este barrio, ya había sido despojada de su vivienda por un desastre natural. En 2020, un incendio arrasó con las casas en la celebración de Nochebuena, dejando a los afectados sin pertenencias ni hogar. El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, aseguró que trabajan para albergar a los damnificados, pero Jennifer pide que esta vez la municipalidad cumpla con las ayudas. En primer lugar, aproximadamente cerca de 12 refugios ya tenemos habilitados en diferentes zonas. Hay otros refugios que vamos a habilitar, dependiendo de cómo vaya comportándose la crecida del río y si va a ser o no necesario sacar a estas familias, mudar a estas familias de la zona, dependiendo de cómo vaya comportándose el río. Y mientras los habitantes de La Chacarita intentan poner a salvo sus pertenencias, las previsiones no son alentadoras. A raíz de las lluvias, el cauce del río Paraguay, por donde se mueve mayoritariamente el comercio de este país mediterráneo, no ha parado de subir desde febrero pasado, cuando su cauce se encontraba en torno a los 2,11 metros.